Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Espero que estén pasando un día maravilloso, que tengan un feliz fin de semana Porque ya se llega en viernes, ya mañana, sábado y domingo A muchos nos toca trabajar, a otros les toca descansar, pues igual hay que pasarla bien Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi pregunta de este día Tiene que ver con la historia de dos, un hombre, un hombre de un hispano que vive en la ciudad de Norcross, Georgia Este hombre, fíjense que este hombre el fin de semana se le ocurrió irse de fiesta, de pachanga, de parrando Se echó sus tragos e hizo lo que mucha gente suele hacer, salir a manejar borracho A sabiendas de que había tomado, salió manejando Fíjense que fue cuestión de tiempo para que él hiciera una vuelta inapropiada, una vuelta en hulo Vio un patrullero, el patrullero le iba de una multa, se le pegó, le prendió las luces, prendió su sirena El muchacho hizo como que se iba a detener, bajó la velocidad, se llama Cristian, por cierto, es un hispano Bajó la velocidad, él trató hasta cierto punto de demostrar como que iba a parar El oficial lo siguió de cerca, esperando que él se detuviera Pero al cabo de un par de minutos lo que el tipo hizo fue parar el vehículo y abrir la puerta y salir corriendo El oficial Santanal salió detrás de él, corrió, corrió, corrió El tipo se metió a esta arboleda que está aquí enfrente Se metió a esa arboleda que está aquí enfrente Y ahí como pudo quedó atascado Quedó atascado Y saben que la gran sorpresa fue que este muchacho Cuando quedó atascado ahí, la policía lo atrapó Obviamente lo atrapó Y le apuntó, de hecho, él no sabía que estaban más cerca de lo que él esperaba El oficial estaba apuntando con su pistola eléctrica Taser en la espalda O sea, era cuestión de Si un minuto más hubiera tardado, hubiera terminado electrocutado Con una buena descarga eléctrica en su espalda Al final lo arrestaron, acusado de B.U.A. y manejar borracho Lo acusaron también de conducta desordenada De tratar de evadir el arresto También lo acusaron de otros cargos Que realmente no fueron grave, relativamente grave Porque al final fueron 3.000 dólares de multa De fianza Pero esos 3.000 dólares se le van a cuadruplicar Porque él va a tener que ir a corte Es un proceso legal que va a tener que comenzar Que hasta cierto punto puede incluso terminar afectándole En su aspecto legal en este país Pero su historia es interesante Porque nos dieron el video Y las autoridades nos dieron el video Y ahí se puede ver en el video Cómo este muchacho actúa de una manera renuente Hasta cierto punto Bueno, al principio Él pide perdón, obviamente Pero el salir corriendo de un policía Solo en su cabeza Se le ocurre creer que va a poder evadirla Que va a poder evadir a las autoridades Y evadir el arresto No, señores Solo uno de cada 100 personas Logra evitar el arresto Y logra huir de la policía Así que el 99% de los casos los arrestan Yo no recorrería el riesgo De ser uno parte del 99% Y pues este muchacho terminó preso Tras las rejas Acusado de esos cargos Al final de cuentas Pues es un delito Que él mismo se lo buscó Desde el momento en que puso a tomar Pero ya viene el fin de semana Y valía la pena tocar este tema Para recordarnos De que ahí están afuera las autoridades Y digan que relativamente le fue bien a él Porque qué tal si él hubiese causado Un accidente trágico Donde alguien perdiera la vida La cosa hubiera sido peor Así que bueno, le fue bien Cuídense mucho mi gente Que me lo bendigan A su amigo, a su reportero Mario Guevara Recuerden, lo veo primero aquí Y hasta la próxima Por favor compartan este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video